Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy voy a hacer un vídeo que creo que es demanda popular, aunque nadie lo ha demandado. Sí, soy así de especial, os digo así las cosas. Lo cierto es que vengo de grabar un vídeo de 45-50 minutos fácilmente sobre los diferentes dispositivos que utilizo para grabar vídeos. Cámaras, objetivos, etcétera, que saldrá cuando llegue a los 10.000 suscriptores. Estamos a día 15, faltan 100, las cifras me dicen que entre el 18, 17, 19, más o menos estará ahí. Así que voy a hacer este vídeo sobre las mejores cámaras en su rango de precios. Voy a hacerlo muy rápido o lo voy a intentar hacer muy rápido y lo cierto es que no tengo aquí todos, no los he probado todos, he probado la mayoría, he visto fotos de muchos. Y vamos a empezar ya de una manera rápida, directa y sencilla al primer rango de precios que es de 0 a 200 euros. De 0 a 100 iba a hacer algo, pero lo cierto es que no hay muchos móviles de 0 a 100, no he probado muchos y no hay tampoco grandes alternativas. Voy a hablar en todas las categorías de 2 o 3. El ganador, la segunda posición, que en la mayor parte de casos las diferencias van a ser mínimas y un bonus en algunos casos por alguna razón concreta o diferente o específica, que lo cierto es que en muchos casos puede ser interesante para muchos usuarios. De 0 a 200 euros os diría que hay dos dispositivos, el Xiaomi Redmi Note 10 y el Poco X3 NFC. Prácticamente les daría un empate, pero si yo personalmente tuviera que escoger uno, escogería el Poco X3 NFC. Me gustó un poquito más el gran angular y en el resto de cosas pues lo cierto es que la mayor parte de las situaciones son iguales. Es cierto también tiene más megapíxeles el Poco X3, son dos dispositivos bastante similares en el día a día, dos dispositivos que tienen unas cámaras muy parecidas. Quizás como bonus podríamos meter como tercero el Realme 8, pero es un objetivo que se presentó esta semana. Yo he visto alguna foto así hecha de youtubers o de medios que yo no conozco personalmente y no les he podido preguntar, porque yo algunos de estos dispositivos no los he probado, pero le he preguntado a gente así que gracias a los que me habéis contestado. Espero que estéis viendo el vídeo, que le deis a like y que lo compartáis, que tenéis más seguidores en redes que yo y vamos a seguir con los demás. El siguiente es el rango de 200 a 300 euros, ahora vamos casi de 100 en 100 porque hay muchas alternativas. El primero es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, es un dispositivo que estoy probando ahora mismo, me está gustando bastante. La cámara principal es una locura por 279 euros. El gran angular, bueno, pues digamos que es el amigo que está ahí de acompañamiento que a veces molesta un poco, pero la cámara principal es una auténtica locura. La segunda posición es el Realme 8 Pro, que también estoy probando ahora mismo y también tengo más o menos la misma sensación. La cámara principal por su precio está realmente muy muy bien y el gran angular, regular. Cualquiera de los dos tiene cosas que puede ser mejor uno que el otro. El Realme 8, por ejemplo, tiene algunas cosas y muy interesantes, lo que es a nivel de software, que me han sorprendido. El grupo BBK lo está apostando mucho a alguna serie de cosas muy concretas, vídeo nocturno, efectos y tal, todo ese tipo de cosas que en el smartphone quedan muy bien, que gustan mucho, aunque después muchas veces en el día a día, pues no las usamos tanto porque no nos acordamos. Así que, bueno, está bien, es un dispositivo que ya os digo, de 200 a 300 creo que son las mejores alternativas. ¿Se me puede escapar alguno? Sí, se me puede escapar alguno. Esta lista la han visto unos cuantos más grandes youtubers, muchos más grandes que yo, y han dado su aprobación. Con lo cual, también que sepáis que aquí vengo con un respaldo bastante importante, si no, yo no vendría hoy aquí con toda esta energía que tengo ahora mismo. El siguiente rango es el de 300 a 400 euros. El primero es el Pixel 4a, no hay dudas, ahí me da igual lo que digáis, no tiene gran angular, no tiene macro, no tiene... Me da igual, es una cámara principal espectacular por 379 euros. Rubén, ¿qué era la mejor cámara que puedo comprar por menos de 400? Pixel 4a, he dicho Pixel 4a, nada más, ya está, es lo único que hay. Me he puesto agresivo porque hay gente que no lo quiere comprar. Es la mejor cámara principal que podéis comprar por 379 euros, sin ninguna duda. Y sí que os voy a dejar aquí arriba el enlace, en otros no, porque hay muchos dispositivos que he probado, pero de 300 a 400 euros, Pixel 4a, sin duda. El siguiente dispositivo es un poco de trampa porque no siempre está por debajo de los 400 euros, pero muchas veces lo podemos encontrar a 399 euros en Amazon, que es el Realme X50 Pro 5G, uno de mis dispositivos favoritos en relación calidad-precio del año 2020. Un dispositivo que ya tenía teleobjetivo, un gran angular bastante solvente y una cámara principal bastante decente. Un buen apartado de software a nivel de cámara, aunque sí que es cierto que tenía sus pequeños fallitos. Yo lo probé a 600 euros y me gustó, imaginaros ahora 400. Entonces vamos a meter un bonus, porque no siempre está a 400, de hecho hoy mismo estaba a 439, el otro día cuando hice la lista estaba a 399. Entonces voy a meter un pequeño bonus, que es el OnePlus Nord, un dispositivo que me he cansado de recomendar. Y que solo una persona, mi mejor amiga, se atrevió a comprar, el resto de personas no me hicieron mucho caso, pero lo cierto es que ya hice un vídeo sobre él, contándoos por qué me gustaba. La cámara está muy bien, la cámara principal es solvente, en modo noche está bien. La aplicación de OnePlus en el Nord no me gustó nada, en el 8T sí que me gustó un poquito más. Tengo que decir que por ese precio, pues es bastante solvente, sobre todo la cámara principal está bastante bien. Se me ha movido la cámara, lo siento, perdón, el trípode me rompió antes cuando estaba grabando el vídeo. Y vamos a dar el salto de los 400 a los 600 euros. Aquí también hay un poco de trampa, porque el primer dispositivo del cual os voy a hablar es el Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G, que estaba hoy a 599 euros en Amazon. Lo cierto es que a nivel de cámaras debería ser igual que el S20 Fan Edition 5G, que es el que probé yo, pero tiene un procesador Exynos frente a un procesador Snapdragon, con lo cual es posible que en algunos temas de procesado de imagen esté un pasito por detrás, pero las diferencias van a ser mínimas. Tiene tres cámaras muy parecidas, tres cámaras muy solventes y un apartado de software por parte de Samsung que me encanta, siempre lo he dicho. Antes decía que era el segundo fabricante que más me gustaba, pero el fabricante que más me gustaba se ha ido para siempre, que es el LG, siempre lo tendré aquí en el corazón. Así que nada, tengo que decir que ahora mismo el software que más me gusta de cámara es el de Samsung, porque el primero se ha ido bastante bien, es un dispositivo que me gustó mucho. Yo dije que el S20 Fan Edition 5G es el mejor dispositivo del 2020 y no me canso de decirlo y lo volveré a decir y lo sigo recomendando a día de hoy, porque creo que sigue siendo un dispositivo bastante interesante para muchas personas. Y el siguiente es un dispositivo bastante antiguo, el Huawei P30 Pro. Es un dispositivo que por ese precio sí que es cierto que tiene cosillas muy interesantes, como un teleobjetivo que es algo raro en esta gama de precios. Y si tenemos que poner un bonus, sí lo tenemos que poner viendo que el precio del OnePlus 8T está bajando muchísimo, pues a lo mejor metería el OnePlus 8T ahí. Aunque personalmente sus cámaras, cuando lo probé hace unas semanas, que estaba a 600€, no me apasionaron, sí que es cierto que claro, cuando lo encuentras a 430 y pico, me dijeron el otro día en un comentario, vendido en España con garantía oficial, lo cual me flipó, claro, por 439€ sí que vale la pena. Aunque bueno, tengo que decir que no destaca para nada, es simplemente si queréis un dispositivo un poquito más moderno o si queréis escaparos de Samsung por alguna razón, pues la alternativa sería el OnePlus 8T. El siguiente apartado sería de los 600€ a los 800€, y aquí es la primera vez que vamos a hablar de Apple, evidentemente con el iPhone 12 mini. Es el iPhone que cuesta menos de 800€, es un iPhone que tiene muy buena pinta, lo cierto es que espectacular. Yo he probado alguna cámara del 12, no justo el 12 mini, pero bueno, creo que era el 12 normal o el 12 Pro, el 12 normal, con lo cual las cámaras son exactamente iguales. Buena cámara principal, un angular decente, muy buena grabación de vídeo y una integración espectacular con redes sociales, que a día de hoy la verdad es que es muy importante. El siguiente sería el Samsung Galaxy S21, el sustituto del S20 para mí en esencia, que bueno, prácticamente es el sustituto del S20, que bueno, etcétera, etcétera, ya sabéis toda esa historia, os dejo por aquí arriba el enlace. Un dispositivo que me gustó bastante, lo mismo, tres cámaras equilibradas, muy buen vídeo, la aplicación me encanta, lo cierto es que es un terminal que puedo recomendar a cualquiera, tiene algunas cosas de uso que no me encantaron, pero lo que es el nivel de cámaras, tengo que decir que muy bien. Y el bonus de este apartado, que también hay un bonus, es el Google Pixel 5, y es un bonus porque seguramente sea la mejor cámara principal por este precio, incluso casi por cualquiera, pero tenemos el problema de que en España, por ejemplo, de manera oficial no se puede comprar, y que en muchos países tampoco, con lo cual es simplemente un bonus. Y lo cierto es que tampoco lo he podido probar, sí que he visto muchísimas fotos con él, me han hablado bien de él algunas personas que lo han probado, que me fío al 100%, pero no puedo decir mucho más. El siguiente apartado es de los 800 a los 1000 euros, y aquí nos ponemos serios de verdad. El primero es el Oppo Find X3 Neo, un dispositivo nuevo, recién salido, con todo ese apartado del software del grupo BBK, que tiene una pinta espectacular, lo cierto es que las fotos que he visto de él son increíbles, y es un terminal que me parece muy muy interesante. Al lado tenía que estar su hermano, o su primo, el OnePlus 9 Pro, una cámara con un apartado de software firmado por Hasselblad, y la firma de Hasselblad en la parte trasera, aunque bueno, ya sabemos que este caso es una colaboración puntual, sí que es cierto que la fotografía está muy bien, y tiene un gran angular muy muy bueno, que es un poco donde están empezando a destacar los dispositivos de este precio, donde aquí, ya de los 800 a los 1000 euros, no solo vale tener una cámara principal espectacular, el gran angular tiene que ser realmente muy muy bueno. Y por último, bonus, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un dispositivo del año pasado, que lo mismo, tiene una cámara principal buena, un gran angular bueno, tiene teleobjetivo, tiene un apartado de vídeo muy bueno, y tiene un gran apartado de software. Un dispositivo que se parece mucho al S21 Ultra en muchas cosas, pero que está un poquito por debajo en precio, con lo cual, bueno, hay que decir que lo tenía que meter aquí, porque es un terminal que lo cierto es que me gustó bastante, no hice vídeo sobre él, hice solo vídeo sobre el Note, pero tengo que decir que lo que he probado de él me gustó bastante. Y ahora llegamos a los más de 1000 euros, los mejores de los mejores. Aquí tenemos que tener muchas cosas muy interesantes, no vale solo, ah, pues mi cámara principal está muy bien, ah, pues yo tengo un gran angular muy chulo. No, 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 aquí hay que poner todo. Y el primero en este caso es el iPhone 12 Pro Max, el dispositivo de Apple con el sensor principal más grande, lo cierto es que tenemos un sensor principal más grande, estabilizado ópticamente, tenemos un gran angular que lo cierto es que está bastante bien, y tenemos un tele que en vez de ser x2 es x2,5. Aquí quizás se queda un poco por detrás de la competencia. El siguiente dispositivo es un Samsung, es el Samsung Galaxy S21 Ultra, lo probé hace unas semanas, me encantó, me flipó. El gran angular está bien, el angular está bien, el x3 es increíble y el x10 está realmente muy bien. Muy buen vídeo, muy buena estabilización en todas las cámaras que tiene el estabilizador, muy buen software, muchísimas opciones para grabar vídeo de modo pro, muchísimas opciones para grabar fotos, tenemos todo prácticamente lo que necesitamos y lo que queremos. Tenemos algunos pequeños problemas con el HDR, tenemos algunos colores un poquito saturados de más, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya sabéis, os dejo por aquí arriba el enlace de un vídeo que hice que está realmente muy chulo sobre la foto nocturna del S21 Ultra, y tengo que decir que es un dispositivo que me ha gustado mucho. Yo a nivel personal, el dispositivo que querría tener a nivel de foto, ahora mismo sería un S21 Ultra, me encuentro más cómodo con Android que con iOS, pero bueno, cualquiera de estos dos terminales, el que los tenga, tiene unas cámaras espectaculares. Y por último, un extra es el Oppo Find X3 Pro, por ese tema de ese macro, micro, como lo llamaban ellos, creo que recordar, igual que llamaba Nikon a sus objetivos, es un macro que tiene un aumento, bueno, es una cámara espectacular. Y lo cierto es que a nivel de cámaras me parece que está muy bien, tenemos una cámara principal muy buena, un gran angular muy bueno, un teléfono realmente muy interesante a nivel de foto, todas estas opciones de software del grupo BBK, de vídeo nocturno, vídeo no sé qué, bueno, muchísimas cosas. Lo cierto es que cada día saco una cosa nueva y no me acuerdo siempre, y tenemos ese objetivo, como comentaba, macro, micro, con zoom y tal, todo ese tipo de cosas, que lo cierto es que me parece espectacular. No sé la usabilidad para la mayor parte de personas en el día a día, pero muy bien. Lo que sí, comenté una cosa del Oppo Find X3 Pro, del diseño del módulo de cámaras, ¿no? Donde yo me voy a poner aquí un poquito serio. Yo no soy un súper especialista en diseño, no soy para nada, ni muchísimo menos, pero voy a intentar hacer una pregunta así al aire. ¿Por qué? A ver, integrar no es coger algo, tienes una superficie lisa, que es la trasera, y tú pones la cámara ahí y haces así. Eso no es integrar. O sea, no es coger, yo tengo esto aquí, lo pongo aquí, entonces como necesito, cojo algo así y ya está. Eso no es integrar. Eso es buscar una solución que aparentemente tiene algo, pero no es integrar. O sea, no sé si mandarle un mensaje a Ter y decirle, mira, hago vídeos en YouTube y soy arquitecto, ¿qué te parece este diseño? Y haz un vídeo sobre él, por favor, porque necesito que alguien lo critique, porque la gente lo alabó y yo necesito que alguien hable mal de ese diseño. Entiendo por dónde quieren ir, entiendo lo que quieren hacer, pero no tiene sentido, porque si el material fuera todo el mismo, si el módulo de cámara siguiera esa idea, si no llegara y se cortara, ¿sabes? Porque no es ni simétrico y está cortado, es como por un lado es de una manera, sube desde la esquina de un lado, por el otro sube del otro y después se corta. Entonces cuando lo ves desde arriba ves bordes diferentes alrededor, porque claro, uno llega desde la parte de atrás del dispositivo y otro desde los laterales, entonces tiene sombras diferentes, ¿sabes? No es como una montaña, una meseta, no es la ciudad de la cultura de Santiago, que es ese elemento que sobresale y se integra. No, no, es tengo ahí una cosa, ¿cómo hago? Pues tira para arriba, ¿sabes? O sea, es como tengo aquí un módulo, aquí tal, plastilina, tiro así para arriba con una paleta y me voy. No me gusta, vale, lo siento, no me gusta. Así que nada, poco más tengo que decir, voy a dejar de criticar a un Popeye NX3 Pro, porque estoy hablando de sus cámaras y está muy muy bien, el diseño tiene ya su punto ahí que a mí personalmente no me gusta, a lo mejor solo manía mía personal. Y nada, poco más tengo que decir, espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya resultado útil, parafraseando al gran General Andam, no olviden darle a me gusta, suscribiros, os dejo por aquí dos vídeos muy interesantes y nos vemos muy pronto. ¿Quién tiene dos pulgares y acaba de enfadar a Oppo? Rubén Mulló.